Rosario Drago Rosario Drago Rosario Drago pom pom bonito como bailan moviendo la cintura me gusta como bailan así es sexy pom pom bonito como bailan moviendo la cintura me gusta como bailan así es sexy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!